¡Hola gente! Hoy vamos a hacer la famosa tarta con un huevo. Para esta receta necesitaremos tres manzanas. Las cortaré de esta manera. A continuación usaré una tapa para quitar las semillas del medio. Y así quedó. Reservaré las manzanas y haré la masa del bizcocho. En un bol agregaré un huevo, una pizca de sal, media cucharadita de esencia de vainilla, 3 cucharadas de azúcar, 6 mililitros de aceite, 150 mililitros de leche y mezclaré bien estos ingredientes. Antes que se me olvide, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras para enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Alicia Romero de Ecuador y Giselle Sánchez de Costa Rica. Gracias por seguir nuestras recetas. Ahora voy a agregar 250 gramos de harina de trigo y mezclaré bien hasta que quede suave. Y por último voy a poner una cucharada de polvo de hornear y lo mezclaré ligeramente. Agregaré una cucharada de mantequilla a la sartén y engrasaré bien. Pon bastante mantequilla para que el bizcocho no se pegue al fondo. A continuación esparciré una cucharada de azúcar sobre la mantequilla. Luego voy a agregar las rodajas de manzana y verter la masa por encima. Lo taparé y lo dejo cocinar por 20 minutos. A los 20 minutos daré la vuelta con la ayuda de un plato. Lo taparé de nuevo y lo dejo cocinar por 10 minutos más. Y nuestro pastel de sartén está listo. Haz esta receta en casa y vuelve aquí para decirme lo que piensas. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.